Hola a todos, este vídeo está dedicado a la mejora al cable de test de componentes de electrodomésticos que ya os mostré en la página web y en un vídeo anterior. Tal como os dije, está todo realizado con material reciclado, con un cable con clavija proveniente de una batidora, con una perilla de las típicas de mesita de noche de lámpara de mesa de noche, un trozo de cable, dos conectores Faston y un porta fusibles aéreo. Lo dicho, ya os lo comenté en un vídeo anterior, cómo se construía y en la página web tenéis un documento donde lo explico, abajo os pongo el link de ambos enlaces. Y nada, lo que vamos a ver en este vídeo sencillamente es una serie de pequeñas mejoras que se le pueden realizar al cable para que todavía sea más completo y más adecuado, más seguro. La primera mejora que se le ha realizado es el lugar de la cinta aislante que llevaban los conectores Faston en la punta, le he colocado tubo termo-retractil para que las punteras estén completamente protegidas, para que la única parte activa quede en este extremo y que no tengamos los típicos accidentes de cuando quitamos un conector, se nos junta con el otro y nos salta la luz, nos salta el diferencial, el magneto térmico. Pues nada, le he colocado termo-retractil, que ahora lo cortaremos para hacer otra mejora, pero bueno, que sepáis que eso se le puede hacer. Le coloqué una mejora de llevar fusibles en el lateral de reserva sujetos con cinta aislante, este tema también lo vamos a mejorar y bueno, otro temilla que tiene el montaje y que también se puede mejorar es que la perilla inicialmente la conecte al revés, conecte el encendido en la parte de abajo, en el lado de la clavija, cuando debería estar dada la vuelta. Pues nada, esto también lo vamos a corregir y aparte de eso le voy a añadir en la puntera, en paralelo con la punta, una lámpara de neón para que tengamos constancia en todo momento si activamos la perilla, si tenemos voltaje en la puntera o no tenemos voltaje. Es un elemento visual que a nivel de seguridad pues nos puede ayudar a evitar accidentes, que toquemos las puntas y realmente nos hayamos olvidado de desconectar la perilla podamos tener un accidente. Pues nada, manos a la obra. Para poder cambiar las punteras, pues nada, lo que haremos es cortar la funda termo-retractil o mejor dicho cortar la puntera porque tenemos que cambiar los terminales Faston y vamos a colocar los cablecitos liados a los terminales colocándole un trozo de tubo termo-retractil para que sujeten los mismos. Cortamos los actuales y procederemos a tomar la medida que nos queden los dos parejos ya que vi que había uno que quedaba un poco más largo que el otro pelamos para colocar la lámpara de neón cortamos medio centímetro aproximadamente cortamos lo mismo de los terminales de la lámpara de neón y lo que tenemos que hacer ahora es trenzar los cableados a fin de que nos quede lo más adecuado posible con el terminal de salida trenzamos un poquito estiramos aquí ya le tendríamos trenzamos ambos y ahora colocaremos un trozo de tubo termo-retractil adecuado al tamaño que tenemos para que no le dé una excesiva rigidez al terminal ya que lo ideal es que los cables de puntera de terminal se muevan adecuadamente no colocaremos una funda termo-retractil en todo su espacio sino que solamente voy a colocar un pequeño pedazo a fin de que nos sujete en cierta manera el trenzado de los cables lo colocaremos por ejemplo en esta parte y que nuestra lámpara de neón nos quede colgando pasado el porta fusible o mejor dicho la vamos a estirar un poquito más que colocada en la puntera veo que va a quedar mucho más adecuada a la misma altura que el porta fusibles ahí ya le tendríamos aproximadamente y nos va a quedar mucho mejor trenzaremos este cable procederemos a darle también un punto de soldadura y lo colocaremos en el terminal son mejoras que le podemos realizar al cable de tres de componentes y que la hora del funcionamiento pues nos puede dar muchísima más seguridad que lo que hemos estado trabajando con él hasta ahora dándole una pequeña estañada nos vamos a asegurar que la conexión va a ser adecuada el terminal se nos queda un poquito justo ahora para introducir el cable por lo tanto recortamos un poco el mismo colocamos el terminal colocamos el terminal lo prensaremos y le daremos un punto de estaño en la base prensamos y lo dicho le damos una pequeña estañada en la base a fin de que el mismo realice una buena conexión eléctrica dejamos que se introduzca el estaño ahí ya lo dejamos ahí ya lo dejamos nos está empezando a quemar el plástico protector esperamos unos instantes comprobamos que realice buena conexión estiramos el mismo no sale correcto vamos a colocar la funda termo retráctil de protección comprobamos la medida aproximadamente se nos ha bombado el plástico es por eso que no pasa la funda recortamos un poco el mismo y conseguiremos pasar la funda termo retráctil ahí ya lo tenemos calentamos calentamos y esta ya la tenemos a punto para calentar tal como os he comentado muchas veces no tiene que tocar la llama la funda ya que quemaría la misma la dejaría marcada y lo único que queremos es que por calor por temperatura sin tocar la llama dicha funda se encoja y quede adaptada a lo que queremos proteger ahí ya la tendríamos y ya realizaríamos el calentamiento de la funda en la otra parte que hemos comentado solamente tenemos que encoger esta un poco para que se adapte ligeramente a lo que queremos envolver y prácticamente ya la tendríamos ahí ya está encogida correcto ya lo tenemos adecuado voy a realizar el otro terminal para no alargar excesivamente el vídeo y continuamos con otra parte de la mejora que se puede realizar al cable una vez ya finalizada el montaje de las punteras la soldadura de los cables y el enfundado el conjunto nos queda de esta manera con el añadido de la lámpara de neón que nos va a detectar la presencia de voltaje en la punta de los terminales las fundas de termo retráctil en los laterales para darle una cierta rigidez al cable para que el mismo no se suelte con facilidad no he colocado termo retráctil hasta el fondo para darle una cierta movilidad para que en el momento que tengamos que sacar el fusible por ejemplo para cambiar el mismo o para cambiar a un tamaño mayor de fusible mayor amperaje porque tengamos que probar otro elemento que así lo requiera como por ejemplo una resistencia o algo similar que consuma más pues no le he dado mayor medida al termo retráctil para que el cambio del fusible sea con mayor facilidad tengamos más holgura de espacio he colocado la funda termo retráctil en las puntas para proteger las mismas y ahora ya pasamos a la parte de la parilla la parte de la parilla os había comentado de que estaba al revés he vuelto a comprobar la misma y realmente está bien pero bueno como de todas maneras tenemos que desmontarla para pasar el termo retráctil que nos va a hacer de soporte de los fusibles ahora vemos como estaría y nos aseguramos que la misma en el momento que realizamos conexión y alimentamos la salida hacia los terminales que nos coincide con la posición ON de la tapa ya digo coincidía compruebamos el contacto interior que lo veamos cerrado cosa que está por lo tanto está correcto de todas maneras ya digo como había que sacar los cables procedo a sacarlo en mismos le daremos una estañada que inicialmente no le di a los terminales y tenemos que abrir la conexión intermedia que lleva el cable para poder pasar un trozo de termo retráctil ya que por esta puntera no nos pasaba el mismo pues lo que hacemos es soltamos los cables luego procederemos a volverlos a soldar calentamos un poquito ya que si no le cuesta mucho al ser un cable grueso coge la temperatura y ya tenemos separado el cable de entrada del de salida por lo tanto nos da espacio para poder colocar un pequeño termo retráctil y sustituir la cinta aislante que habíamos puesto inicialmente que con el tiempo pues coge porquería se ensucia y no queda tan adecuado como puede quedar el termo retráctil tomaremos una medida aproximada de lo que serían dos fusibles recortamos el mismo aproximadamente de dicha medida y lo colocaremos calentándolo ligeramente para que haga de soporte de los fusibles pasamos el mismo lo dejaremos cerca de la puntera y en la parte plana por ejemplo tomaremos la medida para colocar los dos fusibles y encoger ligeramente el termo retráctil ya digo no hay que encogerlo mucho ya que si no los fusibles no los vamos a poder sacar luego solamente un pequeño toque a fin de que nos sirva de soporte lo encogeremos por la parte baja le damos un pequeño toque por la parte superior que tan solo empieza a encogerse prácticamente ya estaría nos ha de hacer de soporte que los fusibles que los fusibles ya digo no queden excesivamente apretados ni demasiado holgados le damos un pequeño toque más y ahí ya tendremos ya tenemos nuestro soporte de fusibles adecuado ya digo este soporte sencillamente es para subfusibles de reserva que queramos tener a mano y no tengamos que acudir a la caja de herramientas a buscar los mismos porque se nos haya fundido el del porta fusibles y no tengamos a mano pues nada ahí ya le tendríamos ya tendríamos nuestra tercera mejora en el cable y ahora ya la última que vamos a hacer es estañar las punteras para que la conexión eléctrica sea adecuada voy a utilizar el soporte ya que antes ya he tenido problemas para poder sujetar los cables damos una ligera estañada al mismo para que no se deshilache sencillamente estañaremos la otra puntera y volveremos a montar el conjunto ahí ya le tendríamos otra pequeña estañada comprobamos el cable que debemos unir uno con el otro aquí le tendríamos vamos a sujetar uno el más grueso y el otro lo sujetaremos con la mano unimos ambos ya que esta perilla no tiene doble conexión tiene conexión sencilla por lo tanto el segundo cable debemos soldarlo unirlo eléctricamente o trenzarlo trenzarlo es un sistema que a mi no me gusta dejar cables trenzados sin estar soldados es un tema es un tema que con el tiempo suele fallar por lo tanto siempre les doy un punto de soldadura ya tenemos a punto para colocar la perilla una vez soldados los cables nos aseguramos en que posición está la misma cerrada que sería en esta por lo tanto tenemos que colocar la posición cerrada la posición ON de cara a la salida de los terminales por lo tanto el cable debemos darle este giro colocarlo de esta forma pasaremos el terminal de salida soltamos un poquito más que a veces el tornillo el agujero que lleva es demasiado justo apretamos el mismo colocamos por el lateral el cable que va soldado colocaremos el cableado de entrada ahí estaría puesto y prácticamente ya tenemos la perilla terminada apretamos nos aseguramos que el segundo cable nos realice conexión eléctrica con el que realice el contacto tengamos una separación de seguridad y ahí ya le tendríamos colocamos la tapa ojo aseguraros del sentido no la confundáis y ya tenemos el conjunto a punto para poder probarlo apretamos los dos tornillos y ya estará listo ahí ya lo tenemos conectamos apagaremos conectamos a una toma de corriente que tengamos a mano y vamos a comprobar que en la punta tengamos voltaje por ejemplo si tuviéramos algún elemento a probar pues lo usaríamos como no tenemos pues podemos utilizar un polímetro en la escala E de voltios pondremos nuestros terminales en los terminales nuestras punteras del polímetro en los terminales Faston encendemos el polímetro comprobamos que no tenemos nada apretamos la perilla y tenemos voltaje de salida de alimentación de nuestro cable en el momento que encendemos la perilla nuestra lámpara de neón nos estará indicando que tenemos voltaje en la punta por lo visto o sea por lo que veis mucho más útil que como lo teníamos anteriormente que no teníamos una seguridad visual sino que teníamos que fijarnos de en qué posición teníamos colocada la perilla para saber si la puntera estaba alimentada o no estaba alimentada recordad eso sí que solamente estamos cortando uno de los dos cableados de la puntera por lo tanto si por ejemplo hemos conectado al revés el enchufe y el que estamos conectando cortando es el neutro en la puntera vamos a seguir teniendo voltaje vamos a seguir teniendo una fase por eso tenerlo en cuenta o utilizar en todo caso perillas de doble corte de doble circuito no como esta que es de corte simple pues nada hasta aquí el pequeño vídeo espero que os haya gustado complemento al cable de test de componentes que ya os mostré en un vídeo anterior una serie de pequeñas mejoras que se pueden realizar al mismo para que sea más operativo y sobre todo que tenga mayores cualidades o mayores utilidades que tenía el cable original lo de siempre que os haya gustado el vídeo un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo